La ley del hombre blanco establece límites a la libertad de los indios. En el corazón de esos dominios surge Ulzana, el líder de los apaches. Un espíritu orgulloso y rebelde. Un guerrero peligroso e indomable. Bart Lancaster, la venganza de Ulzana. Vive el sabor del auténtico western. El viernes a las nueve y media de la noche en Telecinco. ¡Eh, chicas! Ellos otra vez. ¿Queréis? ¡Uf! Nuestras golosinas. Tenemos algo nuevo. Sí, Kinder Chocobons. Kinder Chocobons, exquisito chocolate Kinder por fuera y trocitos de avellana y mucha, mucha leche por dentro. Buenísimo, se deshacen en la boca. ¡Son los auténticos Kinder Chocobons! Kinder Chocobons, para los chicos de hoy. Presentamos al Bismog, un spray totalmente natural que te ayuda a dejar el tabaco. Úsalo y verás como fumar pierde todo su atractivo. Albismog, de venta solo en farmacias. Le presentamos la jarra magnética salud. La forma más fácil y cómoda de mejorar y mantener su salud utilizando la imanterapia. Aumentará su vitalidad y energía. Perderá la grasa superflua. Sin pasar hambre, de 4 a 8 kilos de peso en dos semanas. Dirá adiós al estreñimiento. Podrá corregir el nivel de azúcar en la sangre. Eliminará y prevendrá piedras del riñón. Mejorará sus problemas de estómago y muchísimo más. Jarra magnética salud. ¡Asómbrese! Solo 4.990 pesetas o la oferta de 8.690 si quiere dos jarras. Pídala ahora. Si no le satisface, le devolvemos su dinero. Hola, soy Jenny Gard. Me han preguntado muchas veces qué es lo que hago para mantener mi peso. Estar en forma, sentirse bien y ser atractiva se consigue equilibrando comida y ejercicio. Si la báscula domina tu vida, si sientes que te falta vitalidad y energía, haz ejercicio conmigo. Body in Progress. Llama al 322 65 62 de Madrid y por solo 1.995 pesetas más gastos de envío, ponte en forma con Jenny Gard. Tendrás más sensación de vivir. ¿Estudias inglés? No. ¿Hablas inglés? Yes. Habla ahora con Home English. Hablarás inglés. Yes. Ahí, Urgo. Para cada herida, una solución, Urgo. Las tiras microperforadas que dejan pasar el aire y solo el aire. Urgo. Los primeros en tu auxilio. En Telecinco tenemos lo que buscas, lo que tantas veces has deseado encontrar en la televisión. A las 11 y 10, comer es un placer. Alfredo Amestoy, junto a verdaderos expertos de la cocina regional española, está dispuesto a abriros el apetito para el resto del día. A las 11 y media, a las 11 y media, mi querida España, ¿con qué nuevas insólitas costumbres de nuestra tierra nos sorprenderá Laura Valenzuela? Fíjate como la enebran Juanito Navarro y Manolo Codeso, ellos sí que saben vivir a la española. Y a las 12, ¿de qué parte estás? Un nuevo programa debate de José María Inigo, en el que vosotros sois los protagonistas. Cada día, dos posiciones totalmente opuestas acerca de esos temas que os inquietan o preocupan. Y además, tomando partido, Jimmy Jiménez Arnauto. Así son nuestras renovadas mañanas, diferentes, interesantes y atractivas. De lunes a viernes, a partir de las 11 y 10 de la mañana, en Telecinco. El gobierno ha insistido hoy en privatizar empresas públicas. Se ha asegurado que lo hará siguiendo criterios estrictamente económicos y no ideológicos. Es decir, intentará sacar beneficios a sus ventas, evitando malvender su patrimonio. Más y más en unos minutos. Le presentamos el nuevo Citroën C15 Cumbre. Gama C15. Desde 1.085.000 pesetas. Indurain, Rominger, Buño, Zule. Los grandes ases del ciclismo internacional en la pantalla deportiva de Telecinco. Llega la primera gran prueba ciclista de la temporada. Desde París hasta Niza, 8 días de competencia y emoción. La París-Niza. 120 corredores, 20 naciones y 15 de las mejores escuadras. Telecinco ofrecerá permanente información diaria, con un amplio resumen cada noche. Y como gran final, la transmisión en directo de las dos últimas etapas, el sábado día 12 y el domingo 13 de marzo. Todos los días, la París-Niza en Telecinco. Lo mejor de lo mejor, con el mejor. Miguel Indurain. Yo es que disfruto de verdad tomando leche, me encanta. Por eso antes tomaba la entera. Hasta que descubrí la semi de Pascual. Y me di cuenta de que sabía, igual, igual que la entera. Y pensé, bueno, si resulta que está igual de buena y tiene menos de la mitad de grasa, pues eso que gano, ¿no? Me gusta la leche, me gusta disfrutar, me gusta la semi. ¿Cuál? La semi de Pascual. ¿Cuál? La semi de Pascual. Y a esta leche no hay que añadirle nada, porque lo tiene todo. El próximo jueves lo puedes ver todo de color de rosa. Reserva ya tu número de la 100 millonaria. La lotería del jueves. Seis premios de 100 millones. Ponte a 100. ¿Estudias inglés? Sí. ¿Hablas inglés? No. No pierdas el tiempo estudiando. Si quieres hablar inglés, habla con Home English. En solo 10 meses sin estudiar, hablarás inglés. ¿Estudias inglés? No. ¿Hablas inglés? Yes. Habla ahora con Home English. Hablarás inglés. Yes. Ella puede. Y ella. Y ella también. ¿Qué tienen ellas que no tengan otras? Huesos fuertes. Huesos fuertes. Nuevo Davidamón Calcio. Porque a partir de los 35, tus huesos necesitan cada día un aporte extra de calcio. Davidamón Calcio. Huesos fuertes. Esto es Neutrex. Y esto una prenda de color. No tengan miedo. Esto es un nuevo Neutrex. Es Neutrex color líquido. Directo a las manchas. O directo a la lavadora. Colores brillantes y neumoncha. Neutrex color líquido. Activo como la lejía. Seguro para el color. Échalo sin miedo. El 25 de marzo, el Libretón BBV sortea 20 Audi 80. 5 apartamentos y 3.000 suscripciones por un año a Canal Plus. Llévese además este magnífico juego de toallas ingresando 100.000 pesetas. El Libretón BBV. Oye, oye. Nocilla regala ahora camisetas con el escudo de tu equipo favorito. ¡Hazte con una! Es fácil con los puntos que hay en Nocilla, tu merienda. ¡Ah, y también hay mochilas! Ella puede. Y usted. Con Davidamón Calcio. Huesos fuertes. Este es el reto sorpresa de Ariel. ¿Se atrevería a enseñar la blancura de su ropa a las cámaras? Veamos aquí. Buenas tardes. Madre mía. De verdad. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Y cuál es el detergente que tienes en casa? Ariel Ulta. ¿Y por qué? Porque deja ropa blanca y es lo que me gusta. Más que otros, ¿no? Sí, sí. He usado otros y la verdad es que he notado la diferencia. ¿Te atreverías a enseñar la blancura de tu ropa a las cámaras? Pero la tengo sin planchar ni nada. Nada, eso no es lo mismo. Pero además me ha pillado con unos pelos. ¿Cómo está? Blanco, blanquísimo. Blanco, blanquísimo. Como la nieve. Y la camiseta de la niña, pues... Se la puse esta mañana y sigue tan blanquita. Pero si te ofrezco dos de uno muy bueno por tu Ariel, ¿qué me dices? No. No, no. ¿Y por qué? Lo barato es caro. ¿Pasaría su blancura el reto sorpresa de Ariel? Carmen lo ha pasado. Ariel. Más blanco no se puede. El amor te sensibiliza, te agudiza los sentidos, te deja sin respiración, te hace estremecer, te ilumina la mirada, te hace más sensibles. Preservativos Durex Contacto Total, el preservativo más fino, el amor más sensible. Elige Durex, la seguridad del líder europeo. Las alemanas celebran hoy el Día de la Mujer con una huelga general simbólica. Amas de casa, trabajadoras, políticas y sindicalistas se movilizan durante toda la jornada para protestar por la discriminación que sufren en el trabajo, la sociedad y la familia. Sigan atentos a lo que ocurre aquí en Telecinio. Este es nuestro cuarto aniversario y emprendemos nuevo rumbo llenos de originales ideas. Deseamos enriquecer nuestra pantalla, tu pantalla, con fantásticos programas para todos los públicos. Grandes novedades, estupendas sorpresas y su mejor escaparate, nuestra gala. Cuarto aniversario. Pero antes, ¿qué tal un pequeño anticipo? Nuestro objetivo es que cada momento del día, todo lo que pasa en el mundo, lo tengáis aquí. Tanto yo, Luis Mariñas, como mis compañeros Julio Fernández, Carmen Tomar, Ramón Sánchez Ocaña, Fernando Jauri y Miguel Ángel Aguilar, hemos incrementado nuestros medios técnicos para ofreceros siempre la mejor información. Y también aprovecho para adelantaros el inminente estreno de un nuevo programa de debates. La mejor información, un reto permanente en la nueva etapa de Terecinio. La controversia y el debate de actualidad, nuevos centros de atención en Terecinio. Veredicto, con la periodista Ana Rosa Quintana y el juez Diego Rosa Sidalgo. Una original fórmula de arbitrio entre posturas enfrentadas. Casos reales. Y a mediodía, ¿de qué parte estás? Un encendido debate donde José María Íñigo busca tu protagonismo en directo. Los temas que te afectan, te preocupan o te indignan. Las opiniones encontradas. Terecinco abre en marzo la puerta grande de su segunda temporada taurina. Sensacionales corridas, monumentales festejos, desde las más importantes ferias y plazas, en directo, con las mejores ganaderías, con carteles de postín. La París-Niza, la primera gran prueba del calendario ciclista internacional. Con Miguel Indurain, en directo, en Terecinco. En esta primavera de Terecinco, más fútbol de alta competición. Los mejores equipos de España y Europa. Emoción asegurada. Amigos, no os perdáis mis próximos combates en Terecinco. Nadie como Terecinco apoya al boxeo español. Y por primera vez en las privadas, durante el mes del aniversario, Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en exclusiva para Terecinco. En un escenario como este, Terecinco hará revivir las mejores comedias del teatro español. Cada mes, grandes actrices y grandes actores esperan su aplauso y sus carcajadas. Muy pronto, disfrutaréis con una genial comedia de Jardiel Poncela. Un marido de ida y vuelta. Os espero en marzo, el mes del aniversario, aquí, en Terecinco. Innovamos nuestro sentido del humor, con un gran estreno, el show de Goma Espuma. Risas y carcajadas para adultos con más de 60 insólitos y divertidos personajes. Soy Ramón Teixidor, el sargento en encibe en Historias de la Puta Mili. Un gran éxito en el cómic, en el teatro, en el cine, que muy pronto, como serie de televisión producida por Terecinco, será todo un bombazo. Carlos Mata y Caterin Fulop, por primera vez juntos en nuestra telenovela de estreno. Déjate querer. Una apasionante historia de amor. Un mundo de intrigas, pasiones y suspense. Déjate querer. Van a atraparte. Son las series más recientes y espectaculares de la televisión. Power Rangers, la actual número uno en USA. Cobra. Acción trepidante. La leyenda y la magia. Los inmortales. El misterio. Expediente X. Policías de Nueva York, el último gran éxito de Steven Bochco. El mundo adolescente de Los chicos de Hillside. El refrescante humor de tres comedias de gran éxito. Volando a ciegas. Dos en el aire. Y Grace al rojo vivo. Y el superimpacto que más esperabas. El gran cine de estreno de Telecinco. Durmiendo con su enemigo. Protagonizada por Julia Roberts. Y le llaman Bodi. Con Patrick Schweissie. Lánzate a descubrir las nuevas emociones de una renovada Telecinco. Marzo 94. Cuarto aniversario. Declarado inconstitucional un artículo de la ley antiterrorista. En concreto el de enjuiciamiento criminal. Por el que se suspendía la puesta en libertad de presuntos terroristas. Cuando el fiscal recurriera a esta medida. Así lo ha proclamado hoy el Tribunal Constitucional. Con el voto en contra de seis de los doce magistrados. En unos minutos más noticias. Ha llegado el momento de ponerse en forma. Y lo más difícil es eliminar esos que los demás del abdomen y la cintura. La solución es una buena dieta y el banco de abdominales que vamos a ver. Es un ejercicio eficaz para reducir los michelines de una vez por todas. Con unos minutos al día es suficiente. El precio es sensacional y lo puede usar toda la familia. Póngase en forma sin salir de casa con este banco de abdominales. Es plegable, tiene el tamaño justo y un precio sensacional. 4.950 pesetas. Es perfecto para reducir esos kilos de más provocados por la vida sedentaria, mejorar su figura y conseguir un estómago liso y firme. Cuenta con estructura metálica muy sólida, banco acolchado y patas engomadas para no dañar el suelo y ofrecer una máxima estabilidad, además de dos rodillos engomados para sujetar piernas y tobillos. Elimine esos centímetros de más con unas cuantas flexiones al día. Un banco de abdominales totalmente plegable que, por su reducido tamaño, lo podrá guardar en cualquier rincón sin ocupar apenas espacio. Tiene la inclinación perfecta para trabajar tanto abdominales superiores como inferiores. Moldee su cintura y consiga un abdomen liso con sólo unos minutos. Un completo banco de abdominales perfecto para perder volumen y ganar firmeza con un precio extraordinario. El banco de abdominales solamente cuesta 4.950 pesetas. Llame ahora para hacer su pedido al 309-0550 y lo recibirá en un plazo aproximado de 10 días. Puede hacer sus compras pagando contrarembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Y recuerde, tiene un plazo de 7 días para probar el artículo. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.